La semana de Supermercado Yaguanegue Yerba Playa Listo, por kilo, llevando dos, 125 pesos Arroz Don Marcos, 32,50 Ure de tomate Arcor o la Campañola, 25 pesos Mayoreza Natura, 250 centímetros cúbicos, 29,90 Hubo Frutales, primer precio, 25 pesos Galletitas de arroz, primer precio, Sintac, 18,50 Alfajor Genio, triple blanco o negro, 7,50 Cabón, primer precio, rosa, cítrico, jazmín, 29,50 Soisante, primer precio, 28,50 Banana común por kilo, 37,50 Facturas grandes, llevando cuatro, cada una, 39 pesos Puchero por kilo, llevando dos kilos o más, 135 pesos Asado de rovillo por kilo, 189,90 Supermercado Yaguanegue, cerca de la gente, siempre Yaguanegue, cerca de la gente, siempre Mediodía comenzamos con síntesis de noticias como siempre con toda la información que acontece en la provincia, en la región y aquí en el departamento Villa Guay vamos a tomar pequeñas partes de lo que ha acontecido y vamos a estar emitiendo para ustedes y lo vamos a ampliar en el noticiero central a las 19 horas comenzando como siempre con el pronóstico del tiempo y le preguntamos al operador, Federico Carrasco usted nos dirá que nos depara con respecto al clima en la ciudad de Villa Guay y el lunes se presenta así muy nublado con probabilidad de precipitaciones una temperatura de 23 grados una sensación térmica de 23 grados la mínima 16 la máxima 25 tenemos 81% de humedad presión 1.008.5 hectopascales y el viento a 15 kilómetros del noreste y para mañana martes está pronosticado precipitaciones con una temperatura de 5 grados y mínima 20 en máxima y para el día miércoles parcialmente nublado con algunas que otros rayos de sol como lo estamos viendo ahí con una temperatura de 2 grados en mínima y 14 en máxima y comenzamos con la información hoy se realizó aquí en la ciudad de Villa Guay más precisamente en el centro de convenciones una charla importante con respecto a la charla de donar es vida esto estuvo a cargo de la de María Laura Moscato impulsora de la casa del donante en Funes en Santa Fe la misma habla sobre la legislación de trasplante también de órganos del tejido y el funcionamiento de esta institución hay que tener en cuenta que había estaban presentes escuelas también de aquí de la ciudad de Villa Guay instituciones y particulares que se interesan con respecto a lo que es la donación de órgano María Laura Moscato lo hacen tomar conciencia y también hablar sobre este tema por lo que le pasó en lo personal a ella a la hora de sentirse tener un órgano que es ser trasplantado comenzamos con la apertura de esta charla con la presencia de la directora de salud la presencia del director de educación también Pablo Vitor la presencia de la intendente y por supuesto de la disertante buenos días bienvenidos y bienvenidos a la pregunta punto aquí cuya organización está acá con la municipalidad del Haguayo el programa de los libres de FAMBI y también el banco de sangre de la ciudad de la ciudad de la ciudad preside este acto la presencia del municipio del Haguayo en la ciudad de Monco el director de la publicidad de Cuegas Pablo Vitor la director de la salud de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Corte de Córdoba, y la que él va a estar a cargo de la exposición de la mañana para ir a la obra en Moscato. Para dar inicio a esta charla, vamos a escuchar la palabra de la General de la Ciudad, Claudia Pongo. Buenos días. La verdad es que es una alegría ayudar a los chicos, tanto jóvenes, a la calle del Centro de Convenciones. Buenas tardes. Bienvenida a María Laura. La verdad es que, bueno, antes de ir para acá, estoy hablando con ella y le estuvo contando un poco de lo que va a hablar. Realmente es interesante, es una historia de vida inmediable. Y, bueno, esa historia de vida ella tiene la necesidad de transmitir por todo lo que ha pasado, de tratar de ayudar a otras personas en todo lo que tiene que ver la donación de obras, donde salen. Y también para nosotros como municipio es algo muy positivo, poder trabajar particularmente con otras instituciones, como son el hospital, el PANI, la planta de escuelas. Y, bueno, con todas las instituciones trabajamos en distintos temas y es la manera de llegar más y mejor y de poder encontrar soluciones, alternativas. Y, bueno, la verdad es que ustedes vivieron para escuchar a ellas, así que simplemente les deseo una buena jornada y que realmente cada uno de los que tenemos aquí tomemos conciencia de lo que es la vida. Así que, nuevamente, gracias. Que todos ustedes disfruten de la palabra que nos va a hablar. Consignatarios. Crossa Remates. Anuncia sus próximos remates. Local. Sin convocar. Estudio Jurídico a cargo de los abogados Tomás Aburlín y Carlos Aburlín. Asesoramiento Integral. Sucesiones. Asuntos de familia. Diborcios. Alimentos. Adopciones. Accidentes de tránsito. Cuestiones comerciales, laborales y penales. PROM 288 Villa Guay. Teléfonos 034 55 45 62 25 o 034 55 51 79 40. Estudio Jurídico Saburlín arrobajonmail.com Entre Ríos consolida con obras su desarrollo económico y humano, fortaleciendo las economías regionales con una infraestructura que permite una gran actividad productiva, sosteniendo y generando empleo para crecer con inclusión y garantizando los derechos sociales y de salud para mejorar la calidad de vida de todos los entrerrianos. Somos un gobierno de palabra. Somos una provincia con futuro. Cuentas claras. Una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Hacienda Villa Guay, SRL, anuncia su próximo remate. Hacienda Villa Guay, SRL, anuncia su próximo remate. Y hoy es 24 de junio, es el día de San Juan Bautista. Hay muchos mitos sobre esto, muchas historias, pero en realidad, ¿quién era San Juan Bautista? ¿Por qué se celebra el día de hoy con una hoguera? Que siempre lo hacen en la tradición. Y se dice que un 23 de junio, se celebra dos días después del solsticio de verano, el 21 de junio, la velada más corta del año es en Europa, es la más corta en invierno aquí, en el otro hemisferio. Se recibe el verano. Bueno, bueno, la tradición pagana señala que encendían las hogueras para dar más fuerza al sol, que es una fecha, va perdiendo fuerza y los días se hacen más cortos. En la Biblia, esta fecha aparece como el día que nació en San Juan Bautista y su padre Zacarías mandó a encender una hoguera para anunciar el nacimiento de su hijo Juan. El cristianismo, al cristianizarse, la fiesta quedó ligada al 24 de junio en el calendario cuando el apóstol llegó al mundo. ¿Y quién era San Juan? San Juan era, a través de los evangelios y algunos textos históricos, como el historiador hebreo Flavio Joselo, que lleva a ser el secretario del emperador Tito y que menciona la muerte de San Juan en su libro Antigüedades Judías. San Juan Bautista nació, según el evangelista, seis meses antes de Jesucristo, es razón por la que se conmemora su nacimiento el 24 de junio. El único santo del que se celebra el nacimiento y no la muerte, según él así prensa. También hay que tener en cuenta que todos lo hacen y que la fiesta de San Juan, que se realizaba aquí en la Escuela 87, este año no se va a realizar por motivos de fondos, ya que lleva mucho, según sus directivos, los poder, tiene también mucha plata, vamos a decirlo de esa manera, estaba publicitada por muchas casas comerciales, la situación no está en acorde para poder realizarse. Así que este año no se realiza la quema de muñecos que todos los años se venía haciendo en la Escuela 87 Luis Piedra Buena, una quema de muñecos muy tradicional porque se quemaba todo lo malo, se quemaba todo lo que hacía daño al ser humano y a la sociedad. Este año no se va a realizar esta fiesta, seguramente se va a estar todo organizando para el año que viene. Otro tema, como siempre comienzo de semana, la palabra del Jefe de Departamento de Policía, el Comisario Mayor Randizi, nos comenta sobre accidentes en la zona céntrica, los operativos y sus resultados. Comisario Mayor Randizi, ¿cómo le vas? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la visita. Hablábamos de un accidente de tránsito que sucedió aquí en la zona céntrica. Sí, durante el fin de semana, gracias a Dios, no ha habido eventos de mayor relevancia. Un accidente de tránsito ocurrió en calle Urquiza y San Martín, donde colisiona un vehículo en una Volkswagen Surán, conducida por una persona de 75 años y una moto conducida por un muchacho de 20 años. En primera instancia quizás parecía un accidente más grave, pero estrellado inmediatamente el joven al Hospital Santa Rosa. Se le realizan los exámenes de rigores y gracias a Dios resulta con lesiones de carácter leve. Por otro lado, estuvimos en la madrugada del domingo, noche del sábado, madrugada del domingo, algunos hechos delictivos ocasionados en vehículos dejados en la vía pública, donde posteriormente a romperle la cerradura les fueron sustraídos los autos estéreos. También un ingreso a una vivienda donde habían sustraído un acolchado y ropa de vestir, pero se pudo determinar quién había sido el autor del hecho, ya que dejó escondido todos estos elementos en un bolso y se intentó retirar del lugar, pero fue detenido por personal policial tratándose de un joven de 18 años oriundo de esta localidad, quien fue trasladado a la jefatura y está alojado en la misma disposición de la fiscalía y los elementos fueron secuestrados tratándose de dos autos estéreos, un acolchado de ropa de vestir. Estos elementos van a ser puestos ahora en la hora de la mañana a disposición de su propietario y la causa continúa en la justicia. ¿De los operativos de rutina que hacen conjuntamente con la municipalidad y el operativo que hacen individuales ustedes también? Sí, los operativos continúan todos los días, no solo los fines de semana. Este fin de semana no hemos tenido hechos de gravedad, se han realizado secuestros de motos, de autos, algunos de alcoholemia positiva por parte del personal de tránsito municipal, que siempre colaboramos en lo que es el secuestro del vehículo, para evitar algún incidente entre el personal de tránsito y los propietarios, pero no hemos tenido que lamentar ningún incidente de gravedad. Los eventos públicos, gracias a Dios, también se desarrollaron con total normalidad y no ha habido accidentes en ruta, que es muy importante para nosotros porque generalmente son de una mayor gravedad, a pesar de que el clima no nos está acompañando. Hay neblina en horas de la noche, pero por suerte hemos tenido un fin de semana, gracias a Dios, con mucha suerte. Muy amable con la información. No, por favor, gracias a usted. EFLE Muebles, San Martín y Necochea. Juegos de Jornier, colchones, en todas las medidas y marcas libres, como Simons, Piero, Canon, Suavestar, Maxi Kim, Gani, línea completa en almohadas, bianquería, huevos de sábanas, acolchados, cubre camas y todo para vestir su hogar. Además, varijas, bolsos, mochilas. EFLE Muebles, visítenos. Casa Central, paso 265, San Martín y Necochea. Sucursal, San Martín, 967. Sucursal en San Salvador, Boulevard Concordia, 313. EFLE Muebles. Claudio Fracaro, Presidente de la Junta del Gobierno de Raíces Este. Continuamos ya casi llegando al final, pero vamos a mencionar esto. Son 5.000 chicos, 5.000 gurises entrerrianos que asisten al programa Educando el Movimiento del Instituto del Becario. Por supuesto, asisten todas las semanas al programa Educando el Movimiento, unos 800 estudiantes avanzados y profesores acompañan esta actividad. Y el desarrollo es sociocomunitario, ya que Educando el Movimiento se desarrolla dos veces por semana en cada centro que funciona en comisiones barriales, salones comunitarios o instituciones de la sociedad civil. Acá estamos observando chicos de Educando el Movimiento, de los Marriolas Rosas, que ellos practican básquet. Y este aquí que lo pudieron realizar una pequeña intercambio con basquetbolistas profesionales, que fue algo muy lindo que ellos pudieron participar. Se trata de este programa un desarrollo comunitario que acompaña a niños y adolescentes entre 6 y 13 años, promoviendo el hábito del estudio, brindando la oportunidad de acercar las actividades deportivas y culturales. Desde ese espacio se transmite en forma valores como el compañerismo, la solidaridad y el respeto por el otro. El propósito es fortalecer el aprendizaje generado vínculos, valores dentro del ambiente saludable. Esto es lo que comenta la señora Gieco, directora ejecutiva del Instituto Becario. Para los estudiantes avanzados a nivel terciario, que orientan a los chicos, el programa es un ámbito de práctica profesional. Y aquí queríamos compartir con ustedes estas imágenes porque estuvimos en el barrio Las Rosas donde estaba la profesora de Educación Física, quien está en este programa y los chicos pudieron compartir experiencia con estos jugadores expertos en básquet. Y si ustedes ven, es el playón del barrio Las Rosas, donde ya han puesto los aros de básquet. Así que una integración muy linda. Esto es el programa Educando el Movimiento que viene de parte del Instituto Becario de la Provincia de Entre Ríos. Llegamos al final de síntesis de noticias, pero antes de irnos, nos dejamos de mencionar la farmacia turno para el día de hoy. Farmacia Videgorri en Herrera 1093, teléfono 422205. Recuerden que está esta mañana a las 8 de la mañana. Y nosotros nos encontramos Dios mediante mañana con esta síntesis de noticias y nos vamos con la palabra de la disertante María Laura Moscato, que transmite su experiencia de vida e informa sobre la donación de órganos y lo importante, con la presencia de la Intendente, de la Directora de Salud y también del Director de Educación de Escuelas aquí de la ciudad de Villahuay. Gente, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana, les parece que tengan una excelente tarde. El 16 de octubre de 2015 fue repartada la reunión, tras que en el año 2014 se detecta una insuficiencia real en la seguridad. Viene el Júnez y es una convencida por sobrados motivos que donaron en la vida. Una de las principales impulsoras es implementar un lugar de ayuda a quien necesite un trasplante, casa de donante. También se ha encargado de investigar todo lo referente a la parte legislativa sobre el trasplante de órganos y tejidos. Los dejo en compañía de Mariela Bajana. Buenos días a todos. Me voy a parar porque me siento más cómoda y me siento más cerca de todos ustedes. En primer lugar voy a decirles que veo un lugar de la provincia de Santa Fe que se llama Júnez. Es un lugar pequeño que está pegado en la ciudad de Rosario y que es un orgullo para mí estar con tantos jóvenes acá para poder generar la inconsciencia de la importancia de ser donante. ¿Qué se imaginan ustedes o cómo se imaginan ustedes que es una persona tan matada? ¿Ustedes se imaginan que es así? ¿Cómo se oye hoy? ¿Y cómo se se imaginan que es la vida de una persona que está esperando un órgano? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien tiene un familiar que está esperando un órgano? ¿O que está en diálisis? ¿Sí? ¿Está esperando? No, 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 no. Ah, muy bien. Entonces su mamá debe saber bien la vida que llevamos las personas que esperamos un órgano. Entonces, a través de todo este tiempo, que ya van a ser cuatro años, que estoy trasplantada, fui pensando cuál era la mejor forma de poder llegar a cerrar de ustedes primero la idea de preguntarse por qué debo ser donante. Entonces dije, tenés que contar tu historia, la idea de preguntarse por qué debo ser donante. Entonces dije, tenés que contar tu historia, la idea de preguntarse por qué debo ser donante. Entonces dije, tenés que contar tu historia, la idea de preguntarse. Nada más simple y más compleja. Entonces fue que comencé a empezar a ver toda mi vida. A los nueve años tuve una enfermedad que hizo que mis riñones, empeñecieran antes que mi edad biológica. Es decir, ellos se hicieron viejo y yo estaba joven como soy joven, ¿no? Entonces voy a empezar a cuidarme, a tratar de que ellos duraran el mayor tiempo posible de la mejor forma para que mi calidad de vida sea la mejor. Y así fue trascovia del tiempo, pasé la primaria, la secundaria, y siempre fui tratando de investigar qué era lo que me iba a pasar. Hoy para ustedes es mucho más fácil. Buscan en Google, señor Google, quiero saber sobre la insuficiencia de la vida. Yo no tengo 43 años y tenía que buscar en los manuales. Pero busqué qué me iba a pasar cuando iba a menstruar, qué iba a pasar cuando decidiera tener un hijo. Entonces todo eso me fue preparando, me fue llevando, hasta que crecí, me casé, tuve mi hijo. Yo, normalmente, mi hijo tiene los 24 años. Y ellos fueron creciendo, mi marido y mi hijo, pero con una persona cara, aparentemente. Hasta que un día, en uno de mis controles, en el 2005, el médico dijo, tenemos una insuficiencia real leve. Entonces, empezaba el camino complicado, que yo ya sabía, pero que ellos no sabían que era lo que me esperaba. Entonces, comenzamos, que estoy tratada. Fui pensando, cuál era la mejor forma de poder llegar a cerrar de ustedes, primero la idea de preguntarse por qué debo ser durante. Fui pensando, cuál era la mejor forma de poder llegar a cerrar de ustedes, primero la idea de preguntarse por qué debo ser durante. Fui pensando, cuál era la mejor forma de poder llegar a cerrar de ustedes, primero la idea de preguntarse por qué debo ser durante.